Yo! What's up? La segunda habilidad, la fundición Una marca, igualmente podemos darles Como compartir el set de Rayo Contra otros personajes Siendo prioridad El principal DPS Del equipo, igualmente Lo creciendo el set de avanzar siempre y cuando El personaje ofensivo no lo tenga El mismo set, en este caso El personaje ofensivo en el equipo Sería Gabriela, pero No es el personaje que voy a mostrar En estos ejemplos También tenemos lo que viene siendo La primera habilidad que nos da Reducción de defensas y lo que viene siendo Su fundición, en el cual si es Juego NPC Vamos a tener hasta 80% De defensa bajada del enemigo Pero si es Enemigo PvP Vamos a quitar Efecto secundario, en este caso Como el efecto de Rayo, de 50% De daño crítico, sería Desaparecido Y aunque esta segunda habilidad No diga nada respecto a Poner el set de Fundición, estoy un poco confuso Respecto a eso Porque como pueden ver Yo no tengo el divinato De Heidy Entonces de donde viene este efecto Que me aparece No es como que sea parte de su Ascensión Entonces Lo voy a mostrar a lo que me refiero Y se pregunta que este video Es básicamente mostrar como funciona En cuestión De beneficios De bajar 80% de defensa Con ciertos escenarios Bajo específicos personajes Por ejemplo, ya sea Daños verdaderos Ignoración de defensas Daño extra normal Y cositas así Para que tenga Más o menos una idea Como funciona Bajo diferentes Efectos Porque Queremos Nuestros DPS Hacer mucho más daño Cierto Aquí vamos a utilizar La primera habilidad De Genie Para ver nuestro daño base 951 Ok Ah, como dije anteriormente Esta habilidad No dice nada Respecto a poner la Funición Sin embargo Vamos a atacar en área Y le ponemos la funición A todo el equipo No si sea esto Uno de los bugs Que tenga Harry Porque en vez se pone En posición de T De T-Pose Pero No se exactamente A que se refiere esto Por que pasa Y aunque yo pensaba En un principio Que esto era Gracias a esto Y que me confundía Por ejemplo Vamos a ver que tenemos Bajada de defensa 80% Tenemos la marca Igualmente Y tenemos también En nuestro caso Tenemos a Rayo Que de hecho No sirve para nada Porque no puede ser Daños críticos Tenemos igualmente Este Que está aquí Para subirnos Nuestro ataque Y obviamente Genie puede hacer Daño A comparación De diferencias De ataque Vamos a ver Que de 900 Sube a 5000 Y algo Igual ni si quisieras Oh my god A 80% De defensa Realmente está muy open Genie Y la diferencia Aquí es que No es por la defensa Sino por La marca Por La diferencia De daño Como dijimos aquí Que puede ser hasta 200% Ahm Y obviamente Pues esto es lo que hace La diferencia De 900 A 5000 Y algo No la baja De defensa Por daño verdadero Como funciona Sin embargo Vamos a probar aquí El pinchoncito De Narmir Que ha tenido un buffo Y de hecho Ese buffo Realmente le viene bien Y vamos a ver un video De este también Propio En el cual ahora Tiene 2 acumulaciones En el cual ahora El hecho de tener 3 Básicamente podemos Ignorar La 40% de la defensa Del enemigo Muy bien Honestamente Ignorar defensa Tiene algo mas De daño De acuerdo Me gusta Aquí hay un personaje Que nos importa Completamente Observar Este de aquí Por el mismo elemento Vamos a ver Que no tenemos Bajada de defensa O algo por el estilo Tenemos simplemente La subida de ataque Que es algo muy común en él Y pues vamos a hacer Esto por el estilo Para ver mas o menos El daño Y nos sale De 4000 Pero eso Fue sin crítico Ya se preguntan Otra vez Aquí vamos a ver Que no tenemos La subida de ataque Vamos a hacer esto por aquí Y boom 8500 Como ataque base Sin subida de ataque Sin Bajada de nada Si Vamos a ver Este de año Y aquí vamos a notar La diferencia Tenemos la subida de ataque Tenemos obviamente Nuestros buffos completos Tenemos la marca Tenemos la bajada De defensas Y vamos a notar La diferencia En daño Completamente aquí Y es de cuanto 53 Vieron la cantidad De daño Que subió De A 53 Es demasiado daño Y eso es debido A como funciona Otro personaje A tener en cuenta A este tipo De daños Es el de Estuardo Que podemos ver Que tenemos el daño normal Pero aquí Podemos hacer Un golpe crítico Tenemos ahora Daño verdadero Ciertamente este daño verdadero Dependiendo de De la vida máxima del enemigo Esto hace cierto porcentaje De nuestro Pero ahora tenemos Ahora agregado Daño crítico Como base En nuestro daño Vamos a atacar este personaje Aquí sin nada De efectos Por ejemplo Y vamos a ver Que 22.000 Siempre y cuando es crítico 22.000 Aquí no va a ser lo mismo Porque obviamente Tenemos Esta bajada De ataque Por lo tanto Es ataque neutral Pero igualmente Tenemos ahora El set de rayo Significa que amplificamos Nuestro daño También vamos a ver Que tenemos Bajada de defensa 80% Igualmente La marca Y vamos a notar Que nuestra diferencia Fue de 22.000 Hasta que cantidad De ataque 88.000 O sea Ahora Fue como Cuatro veces más de daño A un solo personaje Y esto Utilizando básicamente Con daño Ah Verdadero Adicional En lo que viene siendo Su daño base Sin embargo Si es que en personajes Algo raros Como Aureus O Aurelio En español Que tiene estas dos habilidades La segunda habilidad Ataca dos veces Igualmente Que lo que viene siendo La tercera La diferencia es Que Este Es 100% Ambos ataques El problema es que La segunda habilidad El segundo golpe Inflige daño adicional Ignorando la defensa O sea Ignora completamente La defensa Pero Tiene 30% De daño adicional Una Y obviamente Y obviamente Esto A ignorar la defensa Vamos a ver que Daño sube Drásticamente Como Dos veces más Creo En cantidad de daño Al mínimo Y Y Por eso Ignoramos la defensa Del enemigo Pero Lo que viene siendo La tercera habilidad Vamos a ver que Tenemos igualmente Lo mismo Tenemos 50% De un ataque Mientras que El segundo ataque Hace daño adicional Afectado 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 Con estas condiciones La primera Pone las condiciones La segunda Se beneficia Y hace 50% Más de ataque O sea Ahora en lugar De pegar 50% El segundo ataque Pega 100% Vamos a notar Que esa diferencia Ahora es como Doble En daño Recordemos El primer ataque Son 100% De daño El segundo Ya afecta En el daño Y no A la defensa Siempre Cuando sean críticos Vamos a repetir esto Dos mil Y siete mil Y aquí Ya tenemos Otra diferencia Vamos a ver Que tenemos Nuestros esfuerzos Aquí Tenemos la bajada De defensas Igualmente Lo que viene siendo La marca Por lo tal Vamos a notar Una diferencia En ataque Recordemos Que esto Es 50% Por golpe Y que anteriormente Nuestros golpes eran 100% Por lo tal Recordemos Que un golpe Primero era De dos mil Vamos a esperar Más o menos Como mil En lo que me hicieron El primer golpe Y son 15 mil Y 31 mil Vi la diferencia En ese sentido Osea Podemos ver Una diferencia En daño Que ha salido En estos daños Y No se Completamente Me gusta Esa Diferencia De daño Que obviamente Vamos a ver Que son diferencias Estadísticas Escenarios Y obviamente Nuestros TPS Tienen diferentes Mecanicas Que tarde o temprano Vamos a encontrarnos Algo similar O algo junto O algo que tengan Mucha relevancia Uno con el otro Y por eso mismo Estoy mostrando lo que Hiciendo bajo estos Diferentes Escenarios Para que Aún tengan en mente Que daño verdadero Como personaje No es afectado No es afectado Por bajadas Defensas Y obviamente Si quieres correr Con un personaje Daño verdadero Rayo no sería Tu opción Primordial Obviamente Porque no se beneficia Y Menos lo que viene siendo La bajadas Defensas Pero Es simplemente lo que estoy diciendo Para que tengan En mente Que quieren utilizar personajes Y si Esto que estoy respondiendo Pues quizás Tenga la respuesta Correcta Para ustedes Como dijimos Hablamos de horario Que tiene A ignoración De defensas Digamos 100% Pero él tiene Cierto daño No completamente Tenemos igualmente Daño adicional O sea como En lugar de ser 50 Ahora es 100% Por ejemplo También Hablamos De otros personajes Que es Como ¿Dónde están estos? Namer Que tiene Su Ignoración De defensa 40% Hablamos de personajes Que tienen 100% De Ignoración De De defensa Por ejemplo Por daño verdadero Que es JinQ Que no les afectan Estos Básicamente Que no se benefician Así que Creo que es Realmente bueno Interesante hablar de esto Para que no gasten Cosas que no tengan que ver Pero como digo Para mi punto de vista Tener a Heidi en tu mochila Es realmente algo interesante En mi punto de vista Pero bueno Espero realmente Que les haya gustado esto Cómo funciona en combate Las mecánicas Con diferentes DPS Y nos vemos a la otra Si Vamos a hablar Lo que viene siendo Vídeo respecto a los buffos Y con esto Adiós Y chau chau Música 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 Gracias.